Es una técnica que lo que hace es despigmentar, ¿no? Entonces, eliminamos el pigmento de la capa superficial. No, o sea, simplemente después de cada sesión, como hemos despigmentado la capa superficial, lo único que nota el paciente es visión borrosa, porque el pigmento interfiere un poquito en la visión durante cuatro horas después de cada sesión. Entonces, no hace falta descanso ni reposo ni ningún tipo de precaución. Todo este iris tenía un color marrón claro en toda la superficie. Entonces, hemos eliminado esa capa, ya no la tiene, el efecto es un color azulado y dejamos solamente el reborde pupilar por precaución. Siempre que se empieza con una técnica hay que ir muy poco a poco, ¿no? Porque hay que comprobar que no va a haber efectos secundarios. Aproximadamente 2.000 euros es un pack, o sea, un forfet en que va incluido todo el proceso. Entonces, hasta ahora no existía ningún tratamiento seguro y efectivo. O sea, este es el primer tratamiento efectivo para igualar el color de los dos ojos. Y lo conseguimos, que ya lo hemos hecho, que es tener dos ojos azules. O sea, es tratar el ojo marrón para quitarle el pigmento y conseguir que los dos ojos sean azules, ¿no? No, no me lo haría. No, porque creo que cualquier operación para cambio de físico no debería hacerse, porque creo que cada uno tiene que aceptarse como es. Yo creo que estoy bien así, que igual cambiará mi personalidad y prefiero como aceptar lo que me ha dado la naturaleza y no cambiarla. ¿Por qué vamos a ir contra la naturaleza?